Música Compañeros y amigos Ángela Rojas, Gerardo Villarreal, pues ya en el cierre de campaña de una servidora nosotros estamos muy agradecidos desde luego con esta multitud que nos está acompañando el día de hoy les vamos a demostrar que de Morena y el Partido Verde sabemos hacer las cosas desde luego que nos den su confianza, lo sentimos en cada momento que recorrimos el distrito en cada casa, en cada hogar, en cada lugar, ahí nos demostraron que están apoyando esta cuarta transformación entonces desde luego muy agradecidos con todo esto y pues ya esperando prácticamente solamente el 2 de junio el día que salgamos a votar y que obtengamos el triunfo eso es primordial, nosotros nos venimos a comprometer con esta confianza de la gente no los vamos a defraudar, no podemos hacer eso, esta gente es muy buena, es muy valiente y desde luego nos abre su corazón y nosotros desde luego que les vamos a cumplir cada compromiso que hicimos vamos a regresar y aquí estaremos presentes en este Distrito 8 Así es una campaña muy completa, estamos muy contentos de cerrar aquí con Sandra en Guadalupe Victoria indudablemente un reto muy importante este proceso electoral donde afortunadamente todo transcurrió en calma, donde se pudieron llevar las propuestas hacer los recorridos con toda naturalidad ahora solo esperamos que el día de la jornada transcurra de la misma manera decirte que nos sentimos muy contentos porque la aceptación ha sido muy amplia yo debo de reconocer mucho el trabajo de todos los candidatos a diputados locales en especial aquí de mi compañera Sandra, de los candidatos al Senado como es Ángela Roja y Margarita y bueno que nosotros hicimos todo el esfuerzo obviamente para lograr llegar a cada rincón del distrito y consolidar este proyecto de transformación en el Tercer Distrito Federal también agradecerles a todos los medios su cobertura porque la verdad sin su cobertura, sin su apoyo no sería posible llegar a tantos lugares a difundir la información que traemos en la campaña sabemos exactamente que traemos la ventaja, sabemos que la gente está muy volcada en nuestro proyecto sabemos que vamos a ganar, eso no lo tenemos duda, nuestra próxima presidenta Claudia Sheinbaum ella también ya lo sabe porque ha venido a Durango, la tenemos informada de todo vamos a ganar el Distrito Federal número 3 y desde luego todos los distritos pero nosotros que hemos palpado aquí la energía de la gente, que la gente nos acepta sabemos que vamos a ganar el Senado, las diputaciones federales y locales y por supuesto la presidencia de la República estamos muy contentos y muy agradecidos y por supuesto adquiriendo este compromiso de que no les podemos fallar a esta gente tan bonita de esta parte del Estado la verdad nos fue muy bien en campaña, disfrutamos mucho el caminar andar casa por casa recorriendo, yo anduve de un lugar para otro a veces las distancias eran muy largas, a veces muy cortas pero la verdad creo y estoy segura que nos va a ir muy bien creo que Morena y Partido Verde vamos a lograr el GAN este 2 de junio Sí, mira la verdad es que tuvimos un proceso de campaña seguro no tuvimos ningún problema, nosotros anduvimos caminando sí que recorrimos el territorio completamente y sabemos que la gente está tranquila pedirle a la gente que salga a votar este 2 de junio con tranquilidad, con seguridad que nadie les pueda decir que no pueden salir a votar ellos saben perfectamente bien que pueden hacerlo con total tranquilidad con ese amor que le tienen a la patria que salgan a votar temprano el 2 de junio por supuesto que lo hagan por la cuarta transformación Morena Partido Verde eso les hemos dicho, no tienen que tener ninguna intranquilidad ellos van a hacerlo en su casilla correspondiente y que lo hagan bien temprano el 2 de junio a votar ¡Gracias!